Que hoy el motivo que nos reúne es la Feria del Libro, que está próxima a acontecer. Prácticamente estamos a la vuelta de la esquina, estamos por empezar este próximo sábado, el sábado 11, hasta el día 19 de noviembre. Es decir, será una jornada de cerca de nueve días lleno de actividades, de talleres, en donde nos hemos propuesto, al igual que lo fue el Festival Internacional del Estado de Chihuahua, no solamente retomarla con más fuerza, con mayor presencia, sino también intentando llegar a la mayor cantidad posible de públicos y diversificando nuestras actividades. Así que bueno, pues les esperamos este próximo sábado. El foro será el centro de convenciones, acuerden que el centro de convenciones está a un costado del Museo Casa Redonda. Es decir, es el único museo de esta ciudad que cuenta con su propio centro de convenciones. Y bueno, pues nos complace mucho que este sea un espacio para que después de ahí puedan trasladarse también a este museo y para lograr las alternativas que siempre tenemos expuestas también por ahí. Un dato importante que quiero compartirles es que ahora tendremos a un estado invitado, se trata del estado de Guanajuato. Y bueno, la titular nos acompañará también. Eso es como un valor agregado que tendremos con la presencia de este estado. Y bueno, también nos acompañará una delegación importante de poetas cubanos. Entonces bueno, creo que también va a ser una aportación muy valiosa a esta edición de la Feria del Libro. Y bueno, quiero adelantarles además de que durante el primer día, es decir, durante la inauguración de la Feria del Libro de esta edición, bueno, pues tendremos una conferencia magna a cargo de la poeta chihuahuense Lidia Soto. Así que no se la pueden perder, les garantizo que mantiene desperdicio, con una amplia trayectoria. Y bueno, pues recordarles que durante toda la Feria del Libro tendremos talleres, tendremos diversas actividades, presentaciones de libros, conferencias, mesas de diálogo. Seremos muy pendientes también de tener alternativas para las infancias. Y bueno, pues por último, no quiero concluir, quiero concluir mi participación agradeciendo a diversas instituciones que colaboraron con nosotros para esta edición y que no quiero omitirlas, así que me voy a permitir leerlas. Me refiero al Instituto Estatal de Cultura del Estado de Guadalajara, por supuesto, al Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, a la Universidad Autónoma de Chihuahua y por supuesto a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Así que bueno, es profundamente agradecida, recordarles que toda la programación está desplegada en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y bueno, pues yo cedo el uso de la voz aquí a mis compañeros para que les den mayor información y mayores detalles. Así que pues, adelante. Muchas gracias.